Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Este ya es el último vídeo del tema de introducción al análisis y a la predicción de series temporales. Y nos vamos a centrar ya en la predicción, ¿de acuerdo? La idea es muy sencilla, es lo que venimos haciendo hasta ahora en Machine Learning. Lo que vamos a hacer es ajustar un modelo sobre unos datos y desear o esperar que la relación que hemos captado en esos datos se mantenga en el futuro y así poder predecir en valores que nunca hemos visto. Aquí, en general, en series temporales no quieres predecir simplemente un único valor, el siguiente valor de la variable de salida, en este caso de x, en el siguiente periodo, sino que quieres predecir a varios periodos vista. Quieres predecir lo que va a ocurrir, imaginad, en los próximos 20 meses. Si tu serie temporal tiene una periodicidad mensual, o bueno, tres meses, pero en general sueles querer predecir en h periodos en el futuro, no simplemente uno. Y para hacer esto hay dos estrategias muy diferentes. La primera se llama la estrategia recursiva. Y básicamente consiste en construir un único modelo que me prediga a un periodo vista. Es decir, siempre vamos a tratar de predecir x sub t sabiendo o utilizando los datos hasta el momento anterior. O sea que tenemos siempre disponibles los datos de x en t-1. ¿De acuerdo? Entonces, después, una vez que tenemos este modelo ajustado, que solo es capaz de hacer predicción a un periodo vista, ¿cómo podemos hacer predicciones a 3, 4 o 5 periodos vista? Pues lo que hacemos es aplicar este modelo recursivamente. Es decir, que ajustamos este modelo que tenemos aquí, que me predice a un periodo vista, y luego si quiero predecir a dos periodos vista, lo que tengo que hacer es hacer la predicción a un periodo vista, y luego utilizar esa predicción como dato de entrada para poder hacer la predicción en t-2. Y para hacer la predicción en t-3, debo utilizar las predicciones que he hecho para t-1 y para t-2 como datos de entrada, como si fueran reales esas predicciones. Con lo cual aquí sí que va a haber una cierta acumulación de errores. ¿De acuerdo? Esta ecuación que tenéis abajo parece muy compleja, pero lo único que es, es básicamente lo que acabamos de decir. Y luego hay un segundo enfoque, que es el que se llama la estrategia directa, o a veces independiente, que consiste en construir tantos modelos como predicciones en el futuro que queramos hacer. ¿De acuerdo? En este caso vamos a suponer, lo he llamado en la diapositiva h, queremos predecir en t-1, en t-2, en t-2, así hasta en t-h-1, queremos hacer h predicciones en el futuro, y lo que vamos a hacer es construir h modelos, y los vamos a entrenar para hacer esa predicción. O sea, vamos a hacer un modelo que trate de predecir a un periodo vista, y eso es el mismo que en la estrategia anterior. Pero luego vamos a entrenar otro modelo para hacer predicciones a dos periodos vista. En este modelo, como es a dos periodos vista, nunca deberemos utilizar datos que se refieren al periodo anterior, porque no los vamos a tener cuando queremos predecir a dos periodos vista, y así sucesivamente. Entonces entrenamos tantos modelos como periodos en el futuro nosotros que queramos predecir, y luego los usamos. Estas son dos estrategias diferentes, no es que haya una que sea siempre mejor que la otra, porque en la estrategia directa, pues aquí no tenemos la acumulación de errores que veíamos antes por meter nuestras propias predicciones para seguir prediciendo en el futuro. Pero por otra parte, aquí estamos tratando nuestras predicciones con modelos completamente independientes cuando sabemos que la serie temporal tiene una cierta autocorrelación. Los valores de la variable X en el tiempo dependen de los previos. Con lo cual, son dos estrategias diferentes que conviene que sepamos que están ahí, cada una tiene sus ventajas e inconvenientes, tampoco vamos a profundizar mucho en esto en este curso, pero bueno, que sepáis que existen. La que vamos a discutir con un poco más detalle es la primera, la estrategia recursiva en la que construimos un único modelo que trata de predecir siempre a un periodo vista. Y entonces el algoritmo, siguiendo el enfoque de validación, sería el siguiente. ¿Por qué os cuento este en particular? ¿Por qué la estrategia recursiva y siguiendo el enfoque de validación? Porque es el que está implementado en Weka y Weka es el software que vamos a utilizar en las clases de prácticas. Esa es la principal razón por la que me centro ahora en este enfoque. Entonces, ¿en qué consiste? Yo creo que ya lo podríamos adivinar con lo que sabemos, pero vamos a verlo despacio. Pues vamos a tener un conjunto de datos y lo vamos a separar en dos subconjuntos, el de entrenamiento y el de validación. ¿De acuerdo? Y bueno, mirando a los datos que teníamos anteriormente, pues el conjunto de entrenamiento va a ocurrir primero en el tiempo y luego voy a reservar el conjunto de validación o de test para estimar cuál es el error de test de cada uno de los modelos que yo entrene. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea. Entonces, separo los datos, reservo algunos para entrenar y otros para estimar el error de test y lo que hago es probar diferentes modelos con diferente flexibilidad, como ya sabemos, porque no voy a querer modelos excesivamente flexibles con los que probablemente cometa overfitting ni excesivamente simples con los que probablemente cometa underfitting. Entonces, yo utilizo el conjunto de training, de entrenamiento para ajustar estos modelos y el de validación para estimar su error de test. Una vez que tengo varios modelos con sus estimaciones del error de test, me quedo con el mejor, que es el que tenga el menor error de test estimado. Y una vez que ya he seleccionado el mejor modelo, pues ya sabemos que la estimación que tenemos de su error de test no es ideal por dos razones, pero bueno, la más importante es que este modelo lo hemos seleccionado porque tenía el menor error de test. Entonces, es probable que, digamos, haya tenido algo de suerte en este proceso de selección de modelos. Y entonces, para eliminar ese componente de suerte, deberíamos utilizar otro conjunto diferente para dar una estimación ya insesgada del error de test de este modelo. Así que, como deberíamos utilizar otro conjunto de datos diferente, pues podemos ahora ajustar un modelo con esa flexibilidad óptima utilizando todos los datos que hemos utilizado hasta el momento, que son tanto los de training como los de validación. Y entonces, utilizaríamos este modelo ajustado con todos los datos para hacer predicciones. Si quisiésemos dar una estimación no sesgada del error de test de este modelo que vamos a utilizar, pues sí que necesitaríamos otro conjunto de datos. Vale. Por poner un ejemplo, lo que podemos hacer en Weka es utilizar esta serie de datos temporales y ajustar modelos de diferente complejidad. Aquí tenemos un modelo bastante complejo, ¿no? Que está, que incluye, aquí vemos atributos periódicos que indican si el mes es uno de esos o no, incluso si estamos en estos trimestres o no. Bueno, la variable aquí que pone date remapped es el tiempo, es el tiempo, entonces tenemos el tiempo, pero también el tiempo al cuadrado, el tiempo al cubo, o sea, tenemos ahí potencias del tiempo. Tenemos muchos retardos, tenemos el retardo 1, 2, 3, así casi todos o todos, hasta 12, no todos, el quinto no está. Y luego incluso tenemos productos de tiempo por la variable retardada, ¿de acuerdo? Luego es un modelo bastante complejo. ¿Por qué, por ejemplo, el retardo quinto no está? Porque aquí se ha utilizado un algoritmo de selección de variables y de acuerdo con ese algoritmo, pues el retardo quinto no merecía la pena incluirlo, ¿vale? Pero al final hemos ajustado con Weka este modelo que es bastante complejo y nos ha dado una media del error, en este caso la raíz del error cuadrático medio sobre el training set, sobre el conjunto de datos de entrenamiento ha sido 6,3 y sobre el conjunto de datos de test ha sido 57,9. Pensad un poco esto ya, ¿qué sugiere? ¿Qué sugiere esta diferencia tan grande entre el error de test y el error de entrenamiento? También he ajustado otro modelo muchísimo más sencillo que hace uso de una única variable de entrada que es el retardo de 12 periodos, es decir, el que mira justo a un año atrás, ¿vale? Y este modelo es mucho más sencillo y la raíz del error cuadrático medio, en este caso sobre el conjunto de datos de entrenamiento me ha salido 15,6 y sobre el conjunto de datos de test 18, ¿vale? Entonces yo ahora lo que quiero que penséis es de estos dos modelos, que tenemos aquí el resumen de cuáles son sus errores sobre el conjunto de datos de entrenamiento y sobre el conjunto de datos de test, ¿con cuál os quedaríais? Y pensadlo un segundo porque eso es lo que necesitáis para contestar a esta pregunta, apóstelo lo que queráis, y nos quedaríamos con el modelo más sencillo. ¿Por qué con el modelo más sencillo? Porque lo único que hay que mirar es al error de test y el error de test es muy inferior en el modelo más sencillo. Este modelo, lo que he puesto aquí que es el full model, estamos cometiendo overfitting. Se ajusta muy bien a los datos de entrenamiento pero no a los datos de test, ¿vale? Entre estos dos modelos nos quedaríamos sin duda con el modelo simple. Vale, vamos a terminar viendo muy brevemente dos aspectos más de series temporales. El primero es cómo computar intervalos de predicción, ¿vale? Intervalos de predicción de este tipo. Nosotros hacemos una estimación que sería, a partir de este punto, la línea negra, pero también es importante que demos una medida, una idea aproximada, por lo menos, de cuánto podemos confiar en nuestra predicción, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, en esta figura hay un intervalo de predicción del 70% y otro del 90%, que viene a querer decir que tenemos una confianza del 90% de que el valor de la variable en el futuro esté comprendida en esta franja azul clara. Vale, vamos a ver cómo se construye esto, que es bastante sencillo. O por lo menos la técnica que vamos a presentar aquí es bastante simple. Y para eso quiero que penséis, si vosotros tenéis una distribución de lo que sea, pensad que es, por ejemplo, la altura de la población y cogéis dos individuos y medís cuál es su altura, yo lo que quiero que penséis es, habéis cogido uno primero y luego otro después. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el primero que he cogido sea más alto que el segundo? Eso, ¿vale? Simplemente eso, de cualquier distribución que cojamos. Entonces, si lo pensáis un poco, pues aquí hay una simetría clara, con lo cual hay una probabilidad del 50% que el primero sea más alto que el segundo y 50% que el segundo sea más alto que el primero. Si pensáis esto con tres individuos, y yo os digo, ¿cuál es la probabilidad de que el tercer individuo que sacáis sea el más alto de los tres? Y si lo pensáis un poco, también por razonamiento de simetría, pues habría un tercio de probabilidad de que el tercero fuera el más alto, porque todos tienen la misma probabilidad y hay tres, luego sería un tercio. Y en general, si yo tengo una muestra de n individuos, ¿cuál sería la probabilidad de que la siguiente muestra que yo cojo, la n más uno, fuera la mayor de todas? Y por el mismo razonamiento sería uno partido n más uno, porque habría n más uno individuos y yo estoy fijándome en uno en concreto. Entonces, la probabilidad de que ese sea el mayor sería uno partido n más uno. Y lo mismo sería la probabilidad de que ese n más uno individuo, el último individuo que he cogido, fuera el menor, el más bajo de todos, también sería uno partido n más uno. Entonces, lo que estamos viendo es que el resto del tiempo, es decir, uno menos uno partido de n más uno menos uno partido de n más uno otra vez, con esa probabilidad la observación n más uno que yo he sacado va a estar en el intervalo, o sea, va a estar entre el mínimo y el máximo de toda la muestra, de toda la muestra, ¿de acuerdo? Porque si no es ni el máximo ni el mínimo es que está entre el mínimo y el máximo de la muestra. Entonces, esa es la idea que hay que tener claro. ¿De acuerdo? Que yo, si tengo una muestra de n observaciones y yo saco la n más uno con probabilidad n menos uno partido de n más uno, con esa probabilidad, que es uno menos uno partido de n más uno, menos uno partido de n más uno, con esa probabilidad, la muestra que yo voy a sacar ahora va a estar en el intervalo del mínimo de todas las observaciones que había tenido hasta entonces y el máximo y el máximo de todas las observaciones que había tenido hasta entonces. Esa es la idea. Entonces, si nosotros denotamos ese máximo como m mayúscula, ese mínimo como m, lo que estamos es dando un intervalo de predicción para esa nueva observación. El intervalo de predicción es el mínimo que había tenido hasta entonces de las n observaciones y el máximo y con probabilidad n menos uno partido de n más uno, la nueva observación que yo observo va a estar en ese intervalo. Entonces, si yo aplico esto a los errores, si yo miro a mis n errores anteriores y aplico este razonamiento, ya tengo una forma de computar un intervalo de predicción para el siguiente error que yo voy a cometer. Por ser concreto, si miramos a los 19 errores últimos que yo he tenido y miramos cuál ha sido el mínimo y cuál ha sido el máximo de mis errores, ¿de acuerdo? El mínimo y el máximo de los 19 errores que he tenido, de los errores que he tenido en las 19 predicciones anteriores. Pues entonces, ese intervalo, el intervalo entre el mínimo y el máximo sería un intervalo de predicción al 90% para nuestro próximo error, porque con un 90% de probabilidad nuestro próximo error va a estar en ese intervalo, ¿de acuerdo? Esa es un poco la idea. Si queremos un intervalo de predicción al 95%, pues necesitaríamos mirar a 39 errores hacia atrás, porque 39 menos 1 partido 39 más 1 es 95%. Y por último, vamos a terminar ya este tema simplemente mencionando que en muchas ocasiones se quieren predecir varias series temporales a la vez. Imaginad, por ejemplo, si queremos predecir las ventas de vino blanco y de vino tinto. Y estas series temporales dependen una de la otra. Hay una cierta correlación entre ellas, una cierta dependencia. Entonces, simplemente quería terminar diciendo que hay, no los vamos a ver, pero hay estrategias para enfrentarse a este problema de forma global, teniendo en cuenta las dependencias que puede haber en diferentes variables de salida. ¿De acuerdo? Vale, pues con esto concluimos el tema de Machine Learning aplicado a series temporales y espero que esté todo claro, se ha ido un poco rápido, pero si tenéis cualquier duda, pues ya sabéis que me podéis escribir y quedamos y las trato de resolver. ¿De acuerdo? Pues mucho ánimo estos días y iba a decir nos vemos en el próximo vídeo, ya no creo que nos veamos en el próximo vídeo, veréis a Josema, que es el mejor profesor que yo he conocido en toda mi vida, así que le veréis a él en los próximos vídeos y lo vais a disfrutar una barbaridad, ya veréis. Venga, hasta luego.